Las causas de esterilidad masculina han aumentado en los últimos 60 años y podría decirse que en la actualidad hombres y mujeres comparten causas en un 50%. Ahora, por otra parte, las mujeres deciden ser madres cada vez más tarde por cuestiones profesionales, lo que las convierte cada vez en menos fértiles. ¿Te llegaste a poner mal si alguna otra mujer te enterabas de noticias de embarazo cercano? Sí, sí, sí. Para uno es terrible porque a uno le dan la noticia de un embarazo, y uno está feliz por la persona porque generalmente son familiares, son amigos, y uno se pone feliz, pero es como que, por otro lado, pensás, ¿y por qué no a mí? En mi caso quedé embarazada, se descubrió un problema de trompas, como en la chica anterior, Claudia, hubo una operación, perdés el bebé y te encontrarás con el paredón. Decís, ah, miércoles, no era tan fácil. Todo lo que vos habías programado, la otra habitación en tu casa, el patio, queda todo ahí, en esa operación. Y empezás a recorrer médicos. Y algo que no lo dijeron las otras chicas, vos sentís que los médicos juegan con vos porque no saben de tus sentimientos. Vos preguntás cuánto sale un tratamiento. Para mucha gente 20.000 pesos es 5 años de ahorro. Para otra gente, un mes. Pero es tu vida, son tus proyectos, son tus sentimientos. ¿Se llega a obsesionar uno con las ganas de tener un hijo? ¿Llega a estar muy mal por querer y no poder? Sí. Sí. Bueno, después del primer embarazo, a los 9 meses aproximadamente, tuve otro embarazo, también de forma natural, y también fue ectópico. Y eso fue desastroso. O sea, estuvimos mucho tiempo mal. O sea, no podés seguir adelante. No podés hacer nada. No querían ni que me llamen. No querían que vengan a mi casa. No querían nada. O sea, no escuchaba a nadie. Y bueno, ahí sí me sentí muy sola. Él también tenía que seguir a trabajar y tenía que seguir su vida. Y bueno, lo importante era que él me apoyaba. Y yo estaba mal y él siempre estaba ahí. Porque todo el entorno, por más que quiera, no puede ayudar. Y bueno, es difícil. Es difícil hacer los tratamientos, salir del negativo. Compartirlo con los amigos, en el trabajo, como decís vos. O sea, vos veis que tus compañeros de trabajo, todos armando familia, tienen hijos, todos te comentan algo. A la hora del almuerzo, a la mañana temprano. Dice, vos no sabés, el gordo se despertó a 3 de la mañana. Quería jugar, no quería... Yo quería jugar. Y uno nota la felicidad que tiene esa persona por pasar ese momento con él y dijo, que uno por ahí es puesta. ¿Cuántos tratamientos hiciste ya? Cinco tratamientos de alta complejidad. ¿Y qué pasa cuando es no? Y ahí está el tema, porque llega un momento que te dicen, después de 10, 15 días, que vos estuviste embarazada, porque nos sentimos embarazada, porque te transfirieron embriones, y vos decís, bueno, se quedan conmigo, esta vez sí. Y bueno, te vas a hacer un análisis a la mañana y al mediodía te dan el resultado. Y si te dicen que sí, son la mujer más feliz del mundo. Y si te dicen que no, se te cae el mundo abajo. ¿Qué pasó cuando te dijeron sí, Ale, esta vez sí? Tocás el cielo con las manos. No, no, lo que lloré ese día... Y también estás así, a la expectativa, porque tenés el beta, pero ya tuviste una experiencia de un beta positivo que se puede negativizar. Entonces, estás contenta, pero no te podés poner tan contenta. ¿Cuánta plata llevan gastada? ¿Cuentan? Y aproximadamente... 100 mil pesos. 100 mil pesos. Endeudándonos, sacando créditos... Préstamos. Préstamos. ¿Trabajan para eso? Sí, sí, prácticamente sí. No, hay un momento que, bueno, a nivel pareja, no podemos vivir toda la vida con tanta plata para el tratamiento. O sea, uno tiene que tener una vida, vacaciones, a uno le gusta comprarse un auto, y por ahí las mujeres están objecionadas por el tratamiento. Toda la plata era todo, tratamiento, tratamiento. Y yo en un momento le dije, vamos, vamos, vamos acá, porque si no... Nos pasaba eso. Yo vivía, trabajábamos para el tratamiento, y era pagar un crédito y volver a lo mismo, y saldar ese crédito, ese préstamo, y sacar otro. Y bueno, llegó un momento que dijimos, basta, porque yo también me di cuenta, tenemos que vivir. La inversión es importante. Yo le digo inversión, para que la gasto. Pero sí, es importante, sí, trabajás con ese objetivo, y juntando plata y por ahí tratando de no hacer gastos extras para guardar. Y todo es plata, y te mandan a ir de vacaciones, entonces vos te vas de vacaciones, y elegís la piecita del fondo, no la conviste al mar, porque tenés que juntar la plata para el tratamiento. Y vos ves que querés cambiar el auto, no. Si yo con el auto que tengo, me recontra, sirve. Y vas al shopping y, no, es linda, sí, pero no, el mes que viene las compro. Este mes no, y es todo, como decíamos con las chicas, es todo juntar para esto, para hacer el tratamiento. ¿Y qué significa ahora para vos ser mamá, ser mamá Ale? Cuando hice el curso de preparto, recién hablábamos, el año pasado me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Y yo les decía, a quedar embarazada. Me miraban, me decían, ¿cómo que te dedicas a quedar embarazada? Sí, yo me dedico a quedar embarazada, porque yo tuve que sentarme, estudiar, hablar con las chicas, lo que les digo a las chicas que están pasando por esto, y no se conectan con nuestros padres, con mis padres, conmigo, que nos conectemos, porque tenemos mucho para aprender y mucho para hacer nosotras. Después te puede tocar o no tocar, pero nos tenemos que interiorizar nosotros, el problema es nuestro. El hecho de una tranquilidad de hacer lo que realmente uno cree y considera que es lo que debe hacer, es la primera cosa que gratifica. La segunda, obviamente, el resultado. El resultado en este aspecto de lo reproductivo, una vida, un hijo, es realmente formidable. Los deseas tanto que cuando los tenés, tenés una felicidad plena. No se puede pedir más. No hay palabras, no hay palabras. Cuando estás en la sala y lo ves, el olor que tiene un recién nacido, el otro día le decía con otras chicas que compartimos el curso de preparto, y cuando le ves la cara y le sentís el olor al recién nacido, no, es fantástico. Y el debate se vuelve muchas veces sobre lo ético. ¿Es una imposición social el querer concebir o es un deseo profundo? Lo cierto es que hoy es una posibilidad, gracias a la ciencia que vino a ayudarnos. Los médicos ya hicieron su parte. Ahora necesitamos nosotros debatirlo como sociedad. Gracias. 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 Gracias.